Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Un comandante de la Policía Municipal de Silao murió asesinado al interior de un automóvil cuando se encontraba en un estacionamiento. La agresión fue reportada a las 8 de la mañana de este lunes en el estacionamiento de la Casa del Campesino de la CNC. Hasta las calles Luis H. Ducoin y Raúl Baileres llegó una ambulancia con paramédicos de Cruz Roja para atender al herido que después fue reportado como muerto. La víctima fue identificada como Erasmo, quien se disponía a trasladarse hasta las instalaciones de seguridad ciudadana para laborar. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, informó que hay 10 elementos de esta corporación que aún están en proceso de investigación por alguna falta a los protocolos adecuados de actuación. Sin embargo, no precisó los motivos ni los casos de manera detallada. Respecto al caso de abuso cometido contra el reportero Cristian Rendón el pasado viernes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario mencionó que se le está dando seguimiento y espera que la investigación que lleva a asuntos internos continúe para dar mayores detalles. Una nueva forma de fraude ha cobrado algunas víctimas en la ciudad de León. A través de diferentes grupos en redes sociales, pequeños empresarios y comerciantes han denunciado distintos casos, todos con una cosa en común. El defraudador les pide facturar la compra a nombre del gobierno del estado de Guanajuato. Los alias del comprador reportados por casos distintos son Fernando, Javier y Carlos, de los cuales es Fernando quien ha sido el más común en los últimos meses. Los productos van desde artículos deportivos y de repostería hasta computadoras y materiales de construcción. Los montos más comunes oscilan entre los cuatro mil y veinte mil pesos. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. No te olvides de seguir nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de seguirnos en redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.